Hola queridos hermanos, buenos días. Hoy estamos celebrando esta fiesta hermosa de nuestra Madre Santísima. Así como ayer hemos celebrado el Sagrado Corazón de Jesús, hoy al Inmaculado Corazón de María. Es una fiesta que ya lleva varios siglos, que está dentro del calendario litúrgico de la Iglesia. También hoy queremos recordar a aquellos que están luchando y tratando de evitar el trabajo infantil. También recemos por ello y tratemos de evitar que los niños puedan ser sometidos a trabajos que son realmente para personas mayores. Así que pidamos al Señor que estos niños que están viviendo en esa situación puedan tener su posibilidad de tener su familia, su contención, su educación y también su recreación y su juego oportuno según su edad. Así que hoy en el día de nuestra Madre Santísima, bajo la vocación del Inmaculado Corazón de María, la litúrgica nos ofrece un texto precioso. Seguramente se recordarán en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, desde el versículo 41 al 51, donde se da aquella situación donde Jesús se encuentra ante los doctores de la ley. Sabemos que la situación se había acontecido cuando José y María habían ido a Jerusalén con el niño como de costumbre, como dice el texto, ¿no? Pero habían ido a esta situación de celebración de la Pascua, como estaban acostumbrados como familia judía, pero claro, ya era el tiempo de regresar. Entonces, ellos regresaron y pensando que el niño iba allí en la caravana, ya habían recorrido tres días, y bueno, lo empezaron a buscar y no lo encontraron entre los suyos. Y bueno, entonces decidieron regresar. Claro, cuando regresan, ¿a dónde van a buscar al niño? Y fueron hasta el templo. Y ahí se encuentran con el niño Jesús en el templo, conversando nada más ni nada menos que con los doctores de la ley. Sí, ellos estaban asombrados de todo lo que se decía, pero al oír que estaban asombrados de su inteligencia y su respuesta, al verlo sus padres quedaron maravillados y su madre les dijo. Fíjense las dos situaciones. Por un lado, estaban contentos, maravillados por todo lo que se decía del niño, pero cuando se acercan a Jesús, María, incluyéndolo a José, les dice Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiado. Fíjense cómo María habla en nombre de los dos, en nombre de José, y le reprocha a Jesús esta situación. Entonces, aquí tendríamos que preguntar a nosotros, a ver, María y José buscaron angustiados a Jesús, porque no lo podían encontrar. A ver, nosotros también estamos muchas veces con esta posibilidad de buscarle a Jesús cuando perdemos. ¿Cuántas veces habremos perdido a Jesús en la vida? Y tal vez estamos buscándolo así de manera angustiada, vamos y venimos buscándolo al Señor. Fíjense que a veces, con toda esta situación de la pandemia, muchas veces hemos querido ir tal vez a un templo, a buscar en la adoración, a una celebración, y a veces verdaderamente no se ha podido ir. Y uno se encuentra con esa angustia. Eso es lo mismo que le pasó a María y a José. Ojalá entonces que también nosotros, al celebrar esta fiesta de nuestra Madre Santísima, podamos disfrutar siempre de la presencia del Señor, a ese Dios que nos salva, a ese Dios que nos ofrece su amor, su misericordia. Eso es lo que hoy celebramos también de nuestra Madre Santísima. Que Dios te cuide, que nuestra Madre Santísima te proteja a vos, a tu familia, y que también te incluya dentro de su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y adelante. ¡Gracias!